Ministra de Educación de la provincia de Corrientes, bueno, recorriendo establecimientos escolares en nuestro territorio. Sí, muy buenos días, dando inicio al ciclo electivo 2018 en distintos puntos de la provincia, en este caso ahora aquí en la capital, en el Jardín de Infantes, dando inauguración al ciclo electivo con nuevas instalaciones para el jardín, ampliaciones de sala, zona directiva, también ampliación del Zoom, los nuevos sanitarios y sobre todo, y lo más importante, la presencia de la comunidad educativa, de los niños, de los padres, de las seños, que están justamente disfrutando de estas nuevas obras y el volver a las clases. ¿Cómo son las proyecciones para este 2018? Muy buenas, porque tenemos más inauguraciones en lo que respecta a obras de infraestructura. Esta tarde también vamos a inaugurar con el gobernador un jardín en Itatí. Vamos a seguir inaugurando en todo el interior de la provincia y tenemos muchas escuelas en obras. Eso es lo que hace la infraestructura, pero reitero que lo más importante y que es digno de destacar es el haber vuelto a clases. El haber vuelto a clases no es un tema menor para una sociedad. Volver a clases implica que una sociedad se quiere construir, una sociedad quiere tener a sus jóvenes generaciones educadas y destaco aquí la presencia de los docentes y de los directivos que con todo el compromiso que tienen en la tarea y en la tarea diaria lo ponen de manifiesto desde el día de ayer cuando volvieron a clases. Desde el gobierno provincial se apuesta mucho y fuerte a la educación, ¿no? Lo ha dicho nuestro gobernador en la apertura de las sesiones legislativas. Ha marcado que la educación es el motor que impulsa la inclusión, que impulsa el desarrollo y que justamente la provincia de Corrientes apuesta a la educación de los correntinos. Y ustedes podrán ver la tarea que llevamos adelante, no solamente en la capital, cuando estamos en las escuelas, sino toda la tarea que implica trabajar en el interior, acompañar a los docentes, apoyarlos en su tarea áulica, mejorando nuestras escuelas en su parte de Ilicia, dotándolas de todo el mobiliario y la infraestructura que necesitan y fundamentalmente atendiendo a cada uno de los docentes. Porque desde el gobierno entendemos que si nuestros docentes están en las mejores condiciones, vamos a tener niños y jóvenes en las mejores condiciones. Desde el gobierno también se apuesta mucho a la integración. Esto tiene que ver con la docencia, pero también con el hogar, con la familia. Gracias por la pregunta, lo he dicho hoy. La primera educadora es la familia. La primera escuela a la que asistan nuestros hijos es la familia, no importa cómo esté constituida. Lo importante es que haya un grupo de adultos en una familia que les brinden contención, que les brinden amor, que les brinden valores que son tan necesarios para nuestra sociedad y que los acompañen a la escuela. Pero no solamente, como decía nuestro gobernador, traerlos al jardín y sacarlos del jardín, sino acompañar significa estar presentes, acompañar a los docentes, apoyarlos en la tarea. Y sobre todo, cuando nuestros hijos están fuera de la escuela, tenemos que saber a dónde están, tenemos que saber con quién están y qué es lo que están haciendo. No importa la edad de nuestros hijos, importa el calor de la familia y su contención en valores. Finalmente, ¿cómo y de qué manera se apuesta en este 2018 a la educación? Apoyamos a la educación en forma integral. Queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos de bien, personas formadas integralmente, y para eso debemos estar juntos. El Estado, apoyando la educación. La escuela, formando a las jóvenes generaciones y, como dije y reitero, las familias. Planteándonos objetivos claros, e incluyendo todo lo que la sociedad hoy nos demanda. Incluyendo la tecnología, incluyendo la modernización, pero siempre con el control, bajo un control amoroso, para que nuestros hijos sepan cuál es el camino y hacia dónde vamos como sociedad.